Existe una línea muy delgada entre ser ilegal o legal. Ser ilegal cuando ejerzo un acto que le estoy quitando un bien por el cual alguien se esforzó. Uno es ilegal cuando, por ejemplo, entra a un almacén y coge cosas indebidas y cambia las etiquetas o algo, ahí no es ilegal. Cuando uno trabaja independiente, uno le toca ver muchas cosas en la calle, pero ¿qué hace uno? Le toca a uno oír, ver y callar, porque si uno quiere salir adelante, tiene uno que callar. El fin no justifica los medios, entonces, por algo muy bueno que yo voy a hacer, si hay una ley que determina que eso no se puede hacer, yo no lo hago, ¿no es cierto? No lo debo hacer y nunca será legal. ¿Y usted de qué lado está? Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.